No tenemos respuesta, ustedes pueden estar seguros, pero había visión y toda la sociedad vanileja que nosotros vamos a amanecer en la gobernación, vamos a buscar las personas que tocan panderos, que tocan palos, esa es la cultura de aquí y nosotros nos puede ir a la... a Yadira Bay nos puede sacar, nos puede comprar pal de colchoncitos porque vamos a amanecer en la gobernación, porque está bueno ya para una comunidad como la Montería, productiva, está demandando de un puentecito que lo que se llevan son tres pesos.